Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Miércoles 3 de julio del 2019. Inaugura el gobernador del Estado Silvano Audioles, Espacio Emprendedor en Sedeco. Universidad Michoacana sin visos de reformar pensiones. Calcula Cocotra 1000 Uber en Morelia e insiste que son ilegales. Capacitan a choferes para dar mejor servicio a mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. La Universidad Michoacana sin visos de reformar pensiones y jubilaciones. La información con Tere de la Torre. A tres meses de que se termine el recurso ordinario presupuestal de la Universidad Michoacana, no hay visos de que haya consenso para ir a la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones, como lo marca la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo al convenio asignado a fines de 2018 para que la institución Nicolaita acceda a asignaciones extraordinarias. Son 996 millones de pesos los que se requieren para cerrar el último trimestre del año, cantidad importante de dinero que solo podrá obtenerse con recursos federales, reconoció el rector Raúl Cárdenas Navarro. En entrevista concedida este miércoles, el jefe Nicolaita dijo apelar aún a la sensibilidad de los sindicatos de profesores SPUM y de empleados SUUM para cumplir esa obligatoriedad establecida. Los tiempos se acortan y no hay respuesta ni interés de los gremios. A ese respecto dijo que se ha seguido teniendo comunicación con las dirigencias sindicales y mantenido la solicitud de que las bases gremiales universitarias acepten abordar, junto a la autoridad de la Máxima Casa de Estudios, este termo en términos institucionales y cumplir este quinto compromiso. Cárdenas Navarro estuvo cierto de que lo que se requiere es un alto volumen de recursos y a pesar de que en paralelo se llevan a cabo otras gestiones a nivel estatal, por la cantidad de este monto requerido, la fuente más viable para conseguirlos es la federación, a la cual se puede llegar solo mediante el cumplimiento de los compromisos establecidos. A pregunta expresa sobre la posibilidad de presentar por lo pronto un planteamiento de reforma parcial al citado régimen con el compromiso de completarla posteriormente ante CEP, definió que tanto la Subsecretaría Federal de Educación Superior y la Dirección de Educación Universitaria de la Dependencia Federal han sido muy claras en las comunicaciones tanto verbales, sostenidas como los oficios girados a rectoría en el sentido de que hay que cumplir esta reforma. Y también dejó en claro el rector que la venta de bienes universitarios es facultad a determinar por consejo universitario y no está entre los planes. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, ya que hablamos de la Universidad Michoacana, déjeme decirle que instala el Comité de Contabilidad. Ahí estuvo Tere de la Torre. Tras 10 años de retraso, quedó instalado la mañana de este miércoles en la Universidad Michoacana el Comité de Contabilidad Gubernamental, órgano que deberá interpretar y aplicar en el ámbito de la institución los preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En acto breve encabezado por el rector Raúl Cárdenas Navarro, en la sala de rectoría quedó establecido este comité que es de carácter técnico y no será sancionador, sino que emitirá observaciones y recomendaciones relacionadas con ejercicios fiscales anteriores y para lo cual se aplicarán auditorías a todas las áreas sustantivas importantes administrativas de la máxima casa de estudios. Se trata de consolidar el sistema de contabilidad gubernamental. Lo integran, además del jefe Nicolaita, el tesorero Rodrigo Gómez Monge, el contralor Rodrigo Tavera Ochoa, la secretaria administrativa Silvia Hernández Capi y el director de planeación Julio Vargas Medina, entre otros mandos universitarios, ya que es muy ampla su constitución. Fue el propio tesorero Rodrigo Gómez Monge quien dijo que desde 2009 tuvo que haber sido instalado, pero se seguirán los lineamientos para limpiar y transparentar la administración universitaria y solo se trata de la contabilidad de todas las áreas de la máxima casa de estudios. Explicó el funcionario universitario que esto también incluye lo referente a planeación institucional del ejercicio del gasto de programas federales que vienen muy observados, así como la cuenta pública de la Universidad Michoacana. Más fue el rector Raúl Cárdenas Navarro el que advirtió que en la aplicación de la auditoría, los casos que ameriten llevarse a instancias oficiales externas, así se hará. Para resolverlos, Teresa de la Torre, respuesta. Siguiendo con temas educativos, presenta la UBAC Nuevos Posgrados. Jessica Aguirre con el detalle. La Universidad Vasco de Quiroga presentó sus posgrados nuevos, los cuales son ocho con los que se busca dar respuesta a los profesionales que deseen seguir actualizando, se señaló el rector José Antonio Herrera, con lo cual la universidad amplía a 19 posgrados ofertados a la comunidad estudiantil. En rueda de prensa, indicó que estos nuevos posgrados contarán con becas y con precio accesible, con motivo de su apertura y como marco del 40 aniversario de la universidad. Destacó que todos los programas de estudio están acreditados y certificados, a la par de que se promueve un sentido social e innovador que contribuyan al Estado en diversas áreas. Asimismo, indicó que el programa de becas se aplica del 50% para arriba, esto dependiendo del promedio, ya que están enfocados en que mejoren la educación y no acumular masas de dinero, sino de calidad y valores para que los jóvenes no dejen de estudiar. Así también señaló que actualmente se cuenta con 200 estudiantes de posgrados y donde se tiene un 15% de deserción, siendo en su mayoría por cuestiones accidentales. De igual manera, Nadia Huerta, coordinadora de posgrados, señaló que a partir del mes de agosto se tendrán los posgrados en ciencias de la cultura física, ciencias de datos, cocina en vanguardia y alta gerencia, desarrollo y transformación en negocios en la era digital, imagen pública y comunicación estratégica, juicio de amparo y nutrición enfocada en las ciencias del deporte y nutrición química y comportamiento alimentario. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas inaugura el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, Espacio Emprendedor en Sedeco. ¿De qué se trata? Yasmín Ferreira nos informa. El gobernador Silvano Aureoles se comprometió a generar las condiciones de seguridad pública y jurídica para los inversionistas que generen empleos y desarrollo para Michoacán. Aseguró que el esfuerzo de los sectores público y privado harán crecer económicamente a la entidad. Por ello, se debe de seguir en la ruta de mejorar las condiciones de seguridad. Al inaugurar el Espacio del Emprendedor, el mandatario estatal se congratuló de que Michoacán tenga un espacio donde se pueda apoyar, asesorar y acompañar a los innovadores en su proceso de aperturar empresas que generen empleo y bienestar para los ciudadanos. El esfuerzo, dijo, es importante y hay que apoyarlo y protegerlo para crear empresas y negocios competitivos. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza, informó que en este espacio se brindarán modelos de negocio, cálculo de inversión, capacitación, cadena productiva, vinculación con empresas, entre otros apoyos. El Espacio Emprendedor ya está abierto a sus puertas aquí en Morelia, sobre las avenidas Lázaro Cárdenas, pasando calzada Aventura Puente. Yasmin Ferreira, respuesta. Por otro lado, calcula Cocotra que hay en Morelia alrededor de mil Uber e insiste en que son ilegales. La información con Carla Ayala. El coordinador de la Comisión Coordinadora de Transporte Público de Michoacán, Marco Antonio Laguna Vázquez, propuso a Uber que abra la convocatoria de inscripción a personas que tengan concesión, ya que el Estado no va a conceder más permisos porque la capital michoacana existe sobrepoblación de transportistas. En entrevista, el funcionario estatal indicó que seguirán los operativos en contra de Uber, ya que no tienen permiso para operar en Morelia y, por lo tanto, son considerados piratas que están fuera de la ley. En ese sentido, el coordinador estimó que haya alrededor de mil vehículos que trabajan en Uber y otras plataformas, así como 50 taxis piratas. De ahí que seguirán con la estrategia de aplicar sanciones y retirar vehículos de circulación. Pese a que algunos choferes presentaron amparo para que el auto no sea detenido. No obstante, la multa, esa sí tienen que pagarla en finanzas, indicó el funcionario. Carla Ayala, respuesta. Bueno, y ya que hablamos del transporte público, déjeme decirle que están capacitando a choferes para dar un mejor servicio a las mujeres. Carla Ayala con el detalle. Con la finalidad de concientizar a los choferes del transporte público con respecto al trato digno hacia las mujeres usuarias, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, en coordinación con la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán, capacitaron a los trabajadores del volante de las 27 rutas de Morelia. Hasta el momento ha recibido 13 rutas la capacitación. Estas han cursado 44 talleres, donde han salido iniciativas como la de crear una red de monitoreo donde los choferes la retroalimenten con información de las zonas peligrosas, obscuras y sin policías, por ejemplo. Al respecto, el coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, Marco Antonio Lagunas Vázquez, recomendó a los choferes a trabajar y no andar de enamorados, ya que por el contacto con el pasaje existe la posibilidad de interactuar con el pasaje. Carla Ayala, respuesta. Y este año no operará el programa 3x1 para migrantes. El detalle con Jessica Aguirre. Este año no operará el programa 3x1 Migrante en Michoacán, detalló José Luis Gutiérrez Pérez, titular de la Secretaría del Migrante, quien indicó que la Secretaría del Bienestar no convocó a la instalación del comité de validación. En la entrevista indicó que el programa sí tuvo recursos, pero se cayó en sub ejercicios, por lo que ya se venció la fecha el pasado 30 de junio y todo parece indicar que no se operará este año, ya que no han tenido la convocatoria para la instalación del comité de validación, por lo que tras la caída de los sub ejercicios, indicó que es posible que la Secretaría de Hacienda destine el recurso a otra área. Así también indicó que dicho programa contaba con 209 millones de pesos a nivel federal, ya que se redujo a más de la mitad del presupuesto, pero no se instaló este año el comité de validación y tampoco fueron convocados por la Secretaría del Bienestar, por lo que están en la espera de que haya alguna excepción e instrucción del gobierno federal para que arranque operaciones del programa, en donde el estado concurriría con 10 millones de pesos. Cabe destacar que el programa 3x1 Migrante es un programa que apoya programas e iniciativas que tienen mexicanos que viven fuera de México, donde se brindan recursos para obras de impacto social o que beneficien a las comunidades de donde son originarios. Jessica Aguirre, respuesta. Y por otro lado, acuerda a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado proseguir con el proceso de designación del auditor. La información con Alejandra Martínez. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fermín Bernabé Baena, aseguró que el proceso para designar al titular de la Auditoría Superior de Michoacán sigue en curso, ya que no fue suficiente prueba a las capturas de pantalla de un teléfono celular para deslegitimar la evaluación. El legislador morenista rechazó que en estos momentos se encuentre sobre la mesa el análisis para reponer el procedimiento de selección del Auditor Superior de Michoacán tras el escándalo que se suscitó la semana pasada por la filtración de una supuesta conversación entre dos legisladores de extracción priista, en donde asumen que atienden a favorecer a determinados perfiles. Por lo anterior, informó que continuarán con los trabajos normales para designar al Auditor Superior de Michoacán sin que se tenga que remover incluso a los diputados que conforman la Comisión Inspectora del Parlamento Local. Será este jueves y próximo viernes que se realicen las comparecencias de los interesados a ocupar el cargo. Pasamos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este miércoles. Bueno, prácticamente esta semana está iniciando operaciones y funciones la Guardia Nacional tan esperada, tan cacareada, vamos a llamarle así, Guardia Nacional. En muchas partes del país parece ser la esperanza para que los índices de inseguridad y criminalidad bajen de manera notoria y casi como por arte de magia. Muchos alcaldes están planteando, bueno, ya viene la Guardia Nacional, como si esta fuese la solución mágica, repito, a los problemas de criminalidad, de violencia y de inseguridad que vive el país. Prácticamente no hay región que quede exenta de este fenómeno. Bueno, sin embargo, no parece comenzar con el pie derecho esta Guardia Nacional, particularmente por el hecho de que uno de los principales componentes de la misma, como son los efectivos de la Policía Federal, bueno, pues están inconformes al grado de que hoy, miércoles, se están dando marchas y movilizaciones no solo en la Ciudad de México, sino en varios puntos del país, precisamente para externar a los policías federales su rechazo a ser incorporados a la Guardia Nacional. Hoy nos enteramos que en el tiempo en que duró la conformación de esta Guardia Nacional, nunca se le avisó a los policías federales que iban a pasar a formar parte de ella. Por lo tanto, tampoco se les pidió opinión. Al final de cuentas, cada quien está en su derecho de trabajar o no en cualquier dependencia o en cualquier empresa. Bueno, los policías federales aseguran que jamás se les tomó en cuenta, jamás se les pidió opinión y ellos no están de acuerdo en incorporarse a la Guardia Nacional, porque además significa una notoria disminución de sus ingresos salariales, de sus prestaciones y, bueno, pues esto no habla nada bien, sobre todo de Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad del gobierno federal, que fue quien estructuró este concepto de la Guardia Nacional. No habla nada bien porque quiere decir que lo hizo de manera muy desasiada, no llamó a las partes, no les comunicó de qué se trataba, no les pidió opinión y que además son los que saben de los temas de seguridad, en este caso los policías federales. Quiere decir que esto fue hecho sobre las rodillas, como tantas otras cosas, y pues hoy están dándose los primeros resultados y consecuencias de esta mala forma de operar en el papel, en el escritorio, la Guardia Nacional. Hoy que va a los hechos ya, pues comienza, repito, con el pie izquierdo, empieza mal, porque sus componentes principales, que son la Policía Federal, aunque también forma parte marinos y militares, pero básicamente es la Policía Federal que va a desaparecer. Y, bueno, pues sus integrantes, repito, principales, están en rechazo a formar parte de la Guardia Nacional. Imagínense ustedes nada más, hoy que están enviando ya efectivos al interior del país, entre ellos a Michoacán, a Morelia, a Uruapan, a Lázaro Cárdenas, a Zamora, que vengan policías inconformes, que vengan policías molestos, pues poco van a ayudar en la tarea que se supone tienen como premisa, que es combatir la inseguridad y la criminalidad. Mal, muy mal y preocupante, además, muy peligroso, que esta Guardia Nacional, que parece ser nuestra última esperanza para contener estos índices de criminalidad, pues ni siquiera comience de la mejor manera, porque parece todo a punta que fue hecha realmente sobre la rodilla, sin una estrategia, sin un concepto claro de qué es lo que se quiere. Todo al ahí se va. Al final de cuentas estamos en México. Esto, repito, hace presagiar los peores augurios para la corporación que de por sí, aún sin estos elementos, de por sí la tarea que tiene encima parece monumental y parece casi imposible de escalar. Pero bueno, así trabajamos en México. Todo al ahí se va, todo a la improvisación y los resultados, por supuesto, no se hacen esperar. Vamos a ver qué desenlace tiene esta inconformidad de los policías federales por incorporarse a la Guardia Nacional y ya lo seguiremos comentando con todos ustedes. Es cuanto, buen miércoles. Y déjeme decirle que pese a las diversas competencias de seguridad se trabajará en conjunto. Esto lo asegura el secretario de Seguridad Pública en el Estado, José Martín Godoy Castro, en entrevista con nuestro director general en Respuesta Radio. La información con Jessica Aguirre. Pese a las distintas competencias institucionales de las áreas de seguridad, se estará trabajando de manera coordinada con la Guardia Nacional en Michoacán, señaló José Martín Godoy Castro, secretario de Seguridad Pública. En entrevista para el noticiario Respuesta, indicó que la Guardia Nacional se estará incorporando a los grupos de coordinación que ya se tienen en el Estado, por lo que hay coordinación totalmente y donde se han estado trabajando temas como la incidencia delictiva que aqueja a Michoacán. Asimismo, detalló que con la llegada de la Guardia Nacional se visualiza el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el tema de seguridad pública, por lo que pese a que cada dependencia tiene sus competencias institucionales, estarán trabajando coordinados para cubrir todo el Estado. Y con ello, señaló, se logrará la paz duradera. Agregó José Martín Godoy Castro que cualquier ciudadano tiene la facultad de detener a cualquier persona que esté cometiendo delitos, por lo que cualquier nivel de autoridad también puede hacerlo, ya que la competencia de actuación es de todos los mandos que tengan conocimiento de los delitos, por lo que la Guardia Nacional beneficia al Estado al fortalecer las capacidades. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4,500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.